¿Qué pasa con Horacio? Que tenga una pronta recuperación, él sabe lo que lo quiero, a él, a la familia y nada, creo que él acá es un ejemplo a seguir en liga y creo que vamos a estar todos juntos deseándole lo mejor y una pronta recuperación, así que va a salir todo bien porque es un animal y creo que en pocos días va a estar de vuelta con nosotros. Se viene técnico universitario, ¿cómo lo ven Hernán a este rival que viene urgido, que está muy complicado? ¿Cómo analizan lo del sábado? Eso, cuando un rival está complicado es un alma doble filo, porque por ahí si te pones a analizar en la previa, por ahí a nivel calidad y a nivel juego estamos en un mejor momento que el rival, pero eso a la hora de la cancha cuando vos estás necesitado es igual en las condiciones, así que creo que ganaríamos si hacemos las cosas bien, si somos mejores que ellos y planteamos la idea mejor que ellos, si no, de lo contrario, si no tenemos la misma actitud que ellos, por más que tengamos más plantel y estemos en un mejor momento, la podemos pasar mal. A consolidarse en el puesto ahora, ¿cómo lo ves de lo que resta, Hernán? Ojalá, ojalá, pero como siempre dije, tratar de dar cada uno nuestro granito de arena, ahora me está tocando a mí, como te decía antes, por las lesiones de la Musa y de Horacio y hasta que se recuperen, tratar de ayudar al equipo para que no se note la ausencia. ¿Qué quieres decir al hincha de Liga en la última? Nada, agradecerle, agradecerle por todo el apoyo, la verdad que este semestre no me tocó jugar mucho, pero siempre me brindaron su cariño y su confianza, así que nada, que sigan alentando como vienen haciendo, que la verdad que nos hace muy bien.